Hola a todos, me han pedido que recomiende un libro y he pensado uno que estoy leyendo ahora que se llama Un invierno en Filadelfia, sobre Juan de la Cierva, escrito por un nieto suyo que se llama Fernando de la Cierva. Es la historia de este personaje único en España, inventor, empresario, promotor, amigo de reyes y de presidentes, que rompió moldes y su invento fue el antetesor del helicóptero. El libro que os recomiendo es el último que he leído, Los Baños del Pozo Azul, una estupenda novela histórica de Jesús Sánchez Adalid. El autor sitúa la trama en la Córdoba califal del siglo X. La protagonista es la señora, favorita del califa Al-Aquén y madre del califa Gisén, un ser débil que se convierte en un títere en manos del ambicioso Al-Mansur. El libro me ha gustado mucho, pues al leerlo, además de aprender historia, he disfrutado. El autor es experto en descripciones, en este caso de la ciudad de Córdoba, último lugar que he podido visitar en estos tiempos de pandemia y al cual me ha transportado de nuevo. El último libro que he leído es Humano más humano de Josep Marías Quirón. Es un libro excelente, tanto para filósofos como para estudiantes de letras o en general para público oculto. Plantea con toda su hondura la radicalidad de ser humano aplicada a cuestiones prácticas. Me ha dicho la Pepa, la encargada de la librería universitaria, que tiene 10 ejemplares en su tienda para poder vender a los alumnos que lo quieran, coadquirir en este día 23 de abril. Muchas gracias por su atención. El libro que os quiero recomendar es el Lazarillo de Tormes, porque es uno de mis libros favoritos de la literatura española. Es un libro que me encanta releer cada poco tiempo porque siempre encuentro nuevas lecturas. Tiene algo el libro, es apicaresca, el sarcasmo que puse al autor. Además que es un libro de superación y de sobrevivir, aprender a sobrevivir. Y creo que nunca pasa de moda. Recomiendo El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Recuerdo que lo leí de pequeña y me impresionó tanto que al final acabé leyendo todas las obras de este autor. En su momento hubo partes de este libro que me hicieron sentir bastante miedo e intriga. Y creo que cualquier libro que sea capaz de producir emociones, ya sean positivas o negativas, es digno de mención. Hola, soy Antonio Hernández. Y el día de hoy les quiero recomendar un libro que se llama Memorias Póstumas de Blas Cubas. Escrito por el brasileño Machado de Asís. Les quiero recomendar este libro porque es muy raro encontrar gemas tan desconocidas como esta. Por su inteligencia, su belleza y la universalidad de su prosa. Esta es una novela que es un libro que se llama Memorias Póstumas de Blas Cubas. Escribe una persona que se muere y una vez después de muerta empieza a narrar la historia de su vida. Les recomiendo mucho este libro. Hace dos meses leí La Gran Fortuna y estoy deseando que Libros del Asteroide edite el segundo y tercer volumen de la trilogía balcánica. Narra las semanas previas al estallido de la Segunda Guerra Mundial de un joven matrimonio inglés que vive en Bucares. Y a la incertidumbre por la guerra se suma lo que supone la convivencia de un matrimonio recién casado. Hola, mira, yo un día sugeriros este libro tan bonito que es un clásico. Yo lo leí en mi etapa universitaria y es la vida de dos, la amistad intensa de dos jóvenes. Uno procede de una familia judía y otro de una familia alemana, rica. Llega Hitler al año siguiente y cada uno toma un camino distinto en sus vidas. Toman decisiones diferentes, uno se extinga al judío y el chico alemán entra a formar parte de las islas de Hitler. Es un libro que deja una profunda huella, muy intenso, muy bonito para recibir una amistad y que os la aconsejo vivamente. Bueno, desde el campus de Madrid, para que podáis coger un libro desde ya, os quiero hacer una recomendación muy especial, que es La luz que no puedes ver. Fue un libro que fue Pulitzer, premio Pulitzer, pero además es una historia con una prosa fantástica, muy delicada y que creo que lo disfrutaréis un montón. Además, tenemos también la versión inglesa. Así que nada, aquí os esperan por si queréis lectura para el fin de semana. Un libro que para mí es muy especial es este, el autor es Andrea Camilleri, en italiano el título es El Birraio de Preston. En español, este libro se titula La ópera de Vigata, el autor es Andrea Camilleri, y es un libro muy especial porque es el primero que he leído de este autor y me encanta. Y los he leído prácticamente todos. Mi consejo para el día del libro es El lugar seguro, de Wallace Steiner. Es una historia de dos parejas en Inglaterra y realmente no trata, aunque sí es verdad que ellos están en universidades muy importantes de Inglaterra, pero no trata de eso, sino más bien de las relaciones interpersonales entre los dos matrimonios. Es una prosa muy bonita y muy entrañable, que además tiene sorpresa final. Espero que os guste. Buenos días, yo el libro que quiero recomendar se titula Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Y es de un escritor natural de la tierra, de Murcia, que se llama Carlos del Amor. El libro me gusta mucho porque acerca un elenco de bastantes obras del arte, obras pictóricas, para los que él presenta una trama imaginaria que está oculta en el cuadro, y luego desglosa lo que fue la realidad del autor o circunstancias que marcaron fuertemente su vida. Entonces, pues es muy interesante porque, no sé, la técnica me parece muy novedosa, eso de plantear una doble imagen de las obras pictóricas. Y bueno, tiene capítulos bastante bonitos, precedidos con pequeñas citas de otros autores, que como que marcan muy bien la obra, y además es entretenido de leer. Hoy, en el Día del Libro, quiero recomendar este libro, Línea de Fuego, de Arturo Pedrez Reverte. Es una novela cuya acción se desarrolla en diez días de contienda en un pueblo ficticio durante la batalla del Ebro. Reverte retrata el lado más humano del frente de batalla, con un sinfín de personajes mostrando esa realidad poliédrica de la guerra civil. Es, sin duda, una oportunidad para conocer, para acercarnos a ese pasado contado tantas veces, o silenciado por nuestros padres y abuelos, o para que los más jóvenes se acerquen a la guerra civil atrás de la ficción. Me piden que recomiende un libro y voy a recomendar Ana Karenina, que es mi novela preferida. Yo creo que es la mejor novela que se ha escrito en la historia de la humanidad, porque ayuda de modo maravilloso a conocer el corazón de las personas. Es una elegía de la lealtad, sobre todo porque cuenta los efectos devastadores de la infidelidad. Por tanto, no os perdáis Ana Karenina del Gran Tolstoy.